Buenas tardes y felices fiestas de la Merced a todas las autoridades, a toda la gente sin autoridad y a todos los desautorizados en general. Y felices fiestas de la Merced a Barcelona, que este pasado diciembre ha sido nombrada por la UNESCO Ciudad de la Literatura. Y por tanto, felices fiestas de la Merced a las mujeres y a los hombres que se rascan el bolsillo, y por eso leen libros de bolsillo, y que todavía leen periódicos de papel y revistas con grapas, cuentos de hadas, enciclopedias ilustradas, cómics de superhéroes y novelas gráficas, cartas de los bancos, fanzines, flyers de antros clandestinos, folletos y prospectos, fascículos coleccionables, panfletos redentores, opúsculos eruditos y mamotretos de amigos, esos son los peores. Que escriben por encargo o sin que nadie se lo pida, que publican lo que escriben o que se lo guardan para sí mismos, que luchan por publicar y sienten que es una encerrona que no tiene salida, que traducen inmersos en el ritmo del teclado, que corrigen con las yemas de los dedos manchadas de tinta, que maquetan como los gatos con un ratón en la mano, que editan en las mesas de los restaurantes y cuando eligen a la carta se refieren a la carta de despido, que van a la oficina del agente literario con gabardina de agente secreto, que cuando imprimen causan muy buena impresión, que encuadernan, que distribuyen y reparten en todos los sentidos, que leen en sus casas y en las bibliotecas públicas y se pasean el día de San Jordi, que retransmiten por Twitter todas las presentaciones, que salen en las fotos de todos los premios literarios, que compran y venden libros en las librerías, en las papelerías, en ferias y mercadillos, en las estaciones de tren y en los aeropuertos, que guardan retratos de Maris Ampere y de Kasen y que coleccionan novelitas de kiosco. Y felices fiestas de la merced a las escritoras y escritores que tuvieron que renunciar a su identidad para poder publicar esas novelas populares, que fueron obligadas y obligados a prescindir de su nombre verdadero y entonces se llamaron para la literatura nacida en Barcelona Nombres de gente de nuestra ciudad